Este fue el panorama que enfrentó el Gran Concepción el 2022. La escasez de materia prima y la baja producción de pellet generaron esto. Largas filas, horas de espera, alza de precios. Hoy día venimos a comprar pellet porque el año pasado nos pasó que hubo desabastecimiento, pero acá nunca faltó. Claro que tenía que venir, mi esposo se vino a las 4 de la mañana y bueno, todos lo hacíamos así, lo que teníamos estufa pellet. Pero ojalá, bueno, consulté hoy día y ojalá que este año no pase lo mismo. La demanda sigue en aumento. Buscar estrategias para que llegue a todas las personas se vuelve algo fundamental para esta temporada. La percepción en general es que estamos mejor preparados que el año pasado. Tenemos stock disponible para los clientes que vengan a comprar directamente acá y también ventas por despacho a través de la página web. Respecto al valor, de momento no ha variado, pero sigue tal y como lo dejó el año pasado. Sobre los 5.000 pesos, la bolsa de 15 kilos. Mira, el consumo de la bolsa generalmente se calcula un kilo por hora, en promedio en lo que es las estufas. Y en lo que es calderas y termoestufas varía de la capacidad de la potencia que tenga la termoestufa o la caldera. Pero en general es un kilo por medio hora. O sea, un cliente, normalmente entre 80, bolsa, un pallet, debería andar súper bien. Los precios pueden variar. Especialistas hablan de alza. La materia prima con la que fabrican el pallet y la alta demanda podrían ser los principales factores de aquello. Hoy en día yo creo que se está, por lo menos estimando para este año, aproximadamente yo diría un 30% a crecer la demanda en el consumo de pellets. Y obviamente, con todo este problema de restricción que tenemos en la oferta, esto también puede gravitar lamentablemente en un incremento de precios. Aún faltan tres meses para la llegada del invierno. El llamado es a prevenir y a comprar pellets lo antes posible. No queremos que esto vuelva a ocurrir. La calefacción y qué decir en las zonas afectadas por los incendios.